Que tal bicheros, clientes y amigos de Liorrat y nuevos días Sergio Díaz, su presentador Como están mis colimitas y colimorales Que tal los está tratando el día de hoy Yo espero ir muy bien y si no es así a partir de este momento los va a tratar Super, super bien Y el día de hoy les traemos una sorpresa como ustedes ya vieron Y de una vez como estábamos hablando de eso De una vez déjense el like y compartan el video para que más gente le llegue Y después de eso vamos a empezar La sorpresa, dejemos de nuevo a Alejandro con nosotros Y a dos de sus aves Para que ustedes las vean Alejandro me acaba de encontrar algo que está bien interesante y quiero que lo vean ahorita Alejandro, al otro Alejandro les va a estar mostrando Este, la cara, veanle la cara a uno Este que es? Es un alcón peregrino, macho puro Y ese es el híbrido Y este es un híbrido Pero veanle la cara a uno y a otro A ver si se alcanza a chequear y todo Veanle la diferencia Si ustedes ya vieron cuáles O sea, no la diferencia de que Ah, uno es gris y el otro es café No es eso Eso también cuenta Vean la teología que tiene Y todo el comportamiento Porque Alejandro nos acaba de enseñar ¿Qué nos dijiste? Bueno, cuando están entrenando O están entrenando Les cambia la actitud A modo de caza Y a modo Pues estar gordito Feliz Y ellos es este Como comerse el campo En cuanto a visión Para buscar la presa Y lo pueden ver A pesar de que son Una especie muy cercana Si se ve la mirada Totalmente distinta Él está buscando todo Y él está Tranquilo y calmado Están haciendo ruido Y como vean como ahorita Está abriendo la boca Eso que está Es normal O sea Él tiene calor Como él siempre le queda Fuera de la casa Está fresco Y aquí es Sí, sí, es el calor Sí, sí, se cerramos Pero bueno El punto del día de hoy Es que les traemos Un súper punto Que no se pueden perder Y vamos a estar platicando Acerca de Una nueva oportunidad Para todos ustedes Que están queriendo O que tienen una idea O que realmente Ya están trabajando En tener una PIMS O una UMA O que quieran trabajar Con vida silvestre De cualquier tipo Que quieran llegar a hablarlo Es una súper súper oportunidad Para ustedes Que dejándonos estar regalando ahorita Porque vamos a estar hablando De un curso Que se va a estar llevando A cabo Éverly yo creo que Les voy a dejar ahorita El cartel Me voy a tapar a mí Para que se vea el cartel Pero ¿Por qué nos cuentas Un poquito del trámite? Bueno no el trámite Sino el horario Los días Y todo eso Ah, ok Bueno el curso va a ser Todos los sábados de noviembre De 10 de la mañana A 1 de la tarde Este La sede es en Polanco Va a ser una sala de juntas Donde hay un área específica De coffee break Para que la pasen bien Es un lugar bastante agradable Y también el primer sábado de diciembre O sea son 5 sábados Y vamos a tocar temas Meramente administrativos Sobre cómo funcionan las sumas Las PIMS Los objetivos Cómo manejar Todos los trámites Es cómo hacerlo de manera correcta Y no sabemos si lo intercalamos O al final Va a haber una plática con 3 PIMS Y titulares de los PIMS Entonces para ver Su opinión sobre por qué creen que es exitoso O sea cómo se llega a un éxito en los PIMS Entonces van a ver un feedback de importante De cada uno de ellos Que no es el mismo para los 3 Entonces eso va a ser bastante enriquecedor Y vamos a ver si invitamos a algún veterinario Específico que nos hable sobre Medicina preventiva Y cuestiones de cuarentena Cómo cuidar Digo no solo aves Sino en general Porque es importante esa parte Para todavía decir esto ¿no? Sí En vida simple Flores, faunas También flores Digo flores Por lo que están interesados y todo Bueno esto va a estar súper bien Y cuéntanos El objetivo de este curso O hacia quién va dirigido Y cuál es tu objetivo del curso Bueno va hacia biólogos, veterinarios Todas aquellas personas que quieran ser asesores técnicos Registrarse antes de Marda Digo te piden tu historial académico Si estás titulado, experiencia Pero también aquellas personas Que tienen su UMA o su PIM Que no son biólogos Que no son veterinarios Pero quieren realmente conocer Cómo funciona todo este proceso Porque desafortunadamente hay malas experiencias En todos lados Donde pues te llevan al baile O más técnico Hacen ligero fraude ¿no? Entonces Eso es incómodo para todos Sí, sí, sí O sea En concreto es para aquellas personas Cualquier persona que se quiera dedicar A vida silvestre Que quiera tener algo que ver Le va a servir de demasiado el curso Porque ahí vas a ver Cómo se procede Aunque no vayas a poner tú tu PIM Aunque vayas a contratar a alguien Para que él sea el que la lleve a cabo O sea el asesor técnico De todas formas a ti te conviene tener el curso Porque vas a saber cómo funciona Y no te van a poder llegar A ese tipo de dos fraudes ¿no? Sí, o sea Nosotros les enseñamos Realmente Qué tiempo tarda Un aviso de aprovechamiento O una autorización de aprovechamiento Cuál es la diferencia Cuándo se presentan los informes anuales Con qué periodicidad En qué momento Cómo son las altas Por qué las bajas Si son por venta Por nacimiento Por adquisición de ejemplares Entonces tú cuando lleva Eres dueño de una UMA O de un PIMS Debes de conocer Los principios básicos Entonces luego pasa De por qué no me autorizaron esto O por qué si ya tengo Todos mis pies de cría Si quiero vender uno Tengo que pedirle un aprovechamiento Si son míos Todo ese proceso Es lo que nosotros estamos haciendo Son muchas cuestiones prácticas O sea Si te dicen Qué inciso O cómo De la ley está Pero es como Dicen que La experiencia es el maestro La práctica es el maestro La forma en que tú aprendes Por ejemplo Identificar notas de remisión Mal hechas Es viendo muchas Y puedes irlas identificando En automático Entonces el ejercicio Es ver Muchas notas de remisión Cómo hacer las altas Cómo las bajas Los planes de manejo Cuáles son los puntos débiles Cuáles son los puntos fuertes Y Lo interesante Que sea presencial Es de que Con alguien de tu equipo Bueno Formas equipos La otra persona Va a buscar Los puntos débiles del tuyo Y tú los de esa persona No para que te desquites Sino simplemente Para que busques realmente Lo que a ti te falta Y en ese ejercicio Tú puedes ver Lo que tú hiciste mal Entonces cuando llegue El proceso final De terminar tu plan de manejo Ya tengas Un punto de vista extra O el de algunos Otros compañeros Sin que te fusiles El plan de manejo ¿No? O sea porque Hay gente que va a ir Porque le gustan las serpientes Otros porque le gustan las aves Otros porque quieren plantas Otros No sé Algún otro animal No convencional Que es de fauna silvestre Y puede Enriquecerse mucho Bueno Ahí les va un dato Súper interesante Y esto está En general Dictado por Bases económicas A futuro Está bien De tanto Lo estoy diciendo ¿Verdad? A futuro Se Este Uno de los planes principales Que se está haciendo Es que la biología Como tal Está creciendo Porque tenemos que Tener una explotación Porque se llama Correcta De las fuentes naturales Que tenemos ¿No? De los insumos naturales Entonces Este punto En el cual Para todos aquellos Que son biólogos Veterinarios O que tienen una carrera A fin Es súper importante Porque de ahí Van a proyectar O sea Ya no es suficiente Díganse quien siga Ya no es suficiente Con salir a la carrera Y con la licenciatura Ahora tienes que meterle Más cursos Y todo Entonces es uno muy bueno Porque también te puedes Prefilar para todo Que el trabajo Entonces Si tú quieres trabajar Por ejemplo Llegas a un aeropuerto Y de repente Vas a construir algo ahí Y hay aves Entonces también tienes que Contratar a alguien Para que haga Como ese control de plagas Y tienes que saber Cómo se lleva O si te encargan Por ejemplo Yo tengo conocidos Tres conocidos Que no tienen nada que ver Con los ramos Son ingenieros Y de repente Les tocó por parte De la empresa Pues hasta el plan de manejo Para reubicar serpientes Porque este Donde estamos O sea Las instalaciones De la fábrica Donde estamos trabajando Hay serpientes ¿No? Entonces tenemos que Reubicar esas serpientes Porque así no los exiges En verdad Porque si tú llegas A fincar Y hay una especie Protegida en ese lugar Que tú estás dando Puede haber Entonces que tienes que saber Todo esto Funcionar Y obviamente Siempre van a ir Con el biólogo Para que lleve este plan Y bueno Les dinos ¿Por qué tendríamos Que ir contigo? ¿Qué es lo que tú tienes En este plan? ¿Qué es a lo que tú Le echaste los kilos? A favor Normalmente no Las credenciales Se va a hacer como No malo Pero es algo Que no Que no acostumbro A mí se me educaron En mi casa Sí Yo sé Bueno Desde el 2009 Estuve en Dirección General De Vida Silvestre Haciendo mi servicio social Y después de eso Me dediqué A hacer plan de manejo Empecé con el mío Y fue porque Ya la prepa Semarga me dijo Pues intenta hacer el tuyo Porque tienes la capacidad Y los conocimientos Para hacerlo Empiezo a realizarlo Y así fue Poco a poco Que empecé A realizar Planes de manejo Pero mientras estuve ahí Conocí todos los procesos O sea Jardines botánicos Acuarios Este Espectáculos públicos Itinerantes Circos Jardines botánicos Zoológicos Sumas y PIMS De todo Entonces Empecé a conocer Cómo se armaban Los planes de manejo De cada uno de ellos Y cuáles son Los objetivos de evaluación Cuáles son los objetivos Que realmente tiene La Semarnat Cuando hacen Una UMA Un PIMS Para conservación Y aprovechamiento Sustentable De los recursos Y después de ahí Empecé a tener Muchos clientes A tomar Un montón de cursos A tal punto Que ahorita Tengo un poco Más de 25 UMA Y PIMS En todo México Bueno en distintos lugares De México Los cuales asesoro Llevo todo el proceso Y pues Ahí está Entonces Aparte Llevo el mío Eso es súper importante Interesante Se me hace muy interesante Porque no nada más Es que sepas Digo aquí Hay muchos puntos de vista Ya saben que la verdad Se consigue De muchos puntos de vista Muchas verdades particulares Pero en este caso Es súper importante Porque a lo mejor Tú ya estuviste De la parte de adentro Que es el Marnat O sea Cómo estabas viendo eso Ya viste que califica Ya sabes que se califica Que se necesita Luego después de ahí Tú ya tienes tu UMA Tú ya trabajas constantemente Con la PIMS En esto Sabes qué es lo que Se tiene que hacer Y ya tienes el punto de vista De la persona Que está trabajando Con la PIMS Y extra eso Tienes el punto Del asesor técnico Que está haciendo el trámite O sea Son los tres puntos Que complementas Súper bien Sí Sí, sí, sí Es como trabajo También tengo proyectos Con otras universidades Entonces otras universidades Me van a dar a llamar Para llevar el área Por ejemplo De Chopingo Un tiempo estuve Para asesorarlo Toda la parte administrativa De lo que dio De Chopingo Pero hay otras instituciones Que también han pedido Me ayuda Para llevarlo Como externos Tal cual Y ahí es donde He estado participando Entonces también En universidades En escuelas particulares Colecciones impresionantes Muy, muy, muy Particulares De gente De muchos recursos Y ahí hemos estado Incluso Estuve capacitando Personal de Profepa Lo que era Policía Federal Después cuando fue Gendarmería Este Algunos militares Y fue a Profepa Nacional Y también a Profepa Específico O más intenso Morelos Sido de México Y este Y pues eso es Parte de lo que hago Y bueno No es tanto para solución Pero yo es un punto Para que ustedes Yo siempre se he dicho Vean las credenciales De la gente que está Para que ustedes vean Que no es un improvisado Que está O sea, no está Acabo de entrar Y tengo un año en esto Y entonces ya voy a dar cursos Para sacar dinero En realidad Tú como estabas contando Tú no estás haciendo el curso Por sacar dinero Obviamente hay dinero involucrado Porque hay casos Que se tienen que hacer De todo Pero ¿Cuál es el punto De esto? Pues el punto es Que ha habido Malas experiencias Con gente Que Que les hace fraude A los demás Entonces lo que quiero Es Que sepan Que es lo que Les tienen que entregar Como resultado El asesor técnico Ya sea Yo incluso O alguien más Y ustedes sepan Hacia dónde debe de ir No deben de soltar El poder total De esos humas O pimp Porque mucha gente Te dice Fírmame En carta poder amplia Y yo tramito todo Y luego no sabes Ni qué firmaste No sabes Qué hizo la otra persona Y cuando te llega Una inspección Tú ni siquiera Tienes los documentos Para acreditar Entonces Lo que quiero Es que la gente Aprenda cómo hacerlo Para que tengan Menor número de fallas Y para que lleven Su huma o pimp De manera exitosa Tanto de fauna Como de flora Ok Y también me platicabas Que estabas como interesado En que los alumnos Serían mejor preparados Para que esto fuera Al final Hay una plática Que tenemos constantemente Alejandro y yo Desde hace mucho Es que En este punto Donde estás De los animales De repente hay gente Que no debe de estar Porque hay gente Que le llegue a hacer más daño A los animales Del beneficio Que llegan a tener Entonces el único punto Que se debe de hacer a esto Y que si estamos de acuerdo Es la regulación De este tipo de acciones Que se tenga gente profesional Actuando en esto Y como tal Ese es un punto importante Con el que estás comprometido Sí Todo biólogo debe de ser Siempre debe de estar En constante capacitación Porque todo avanza Entonces aquí también Y este es un área Muy específica Porque si hay veterinarios Pero hay veterinarios Que se dedican a clínica De la fauna silvestre Hay biólogos Que hacen cuestiones De la fauna silvestre En el campo Pero este es un Un lugar muy específico Porque tienes que tener Esa dualidad De conocer las actividades De campo Y conocer todas las partes De legislación Y la parte administrativa Que no todos le entran Entonces Hay gente que quiere entrar No sabe cómo Y se encuentra Muchas trabas Y desconocimiento Y termina Renunciando A seguir haciendo estas cosas Y hay gente Que quiere hacer Su humo y su pin Tienen exactamente El mismo problema Y dicen Yo ya no quiero nada Y se mantienen En la ilegalidad Entonces el objetivo Es que aprendan Este proceso De manera general Y sepan Por qué es necesario Un asesor técnico Por qué es necesario Un gestor Que es gente Que se dedique De tiempo completo O sea No es como Ay un ratito Si lo hago Y en mis ratos libres Hago otra cosa Entonces ¿Por qué sí tienes Que tener gente Específica O especializada En estas áreas? Para eso es Para ayudar A mejorar Este grado De especialización Ok Entonces Así es para Veterinarios Practicantes de veterinaria Cualquier persona Que vaya Que esté estudiando Veterinaria Que ya haya agresado O que tenga Que vaya a agresar Biólogos de la misma forma Pero yo por ejemplo Que soy una persona Que estoy empezando Con esto Tengo mi colección privada ¿No? Yo doy 3, 4 animaditos Cada vez Se maneja mucho En el hobby El término Este La colección ¿No? Ya tengo una colección grande Ya me envicié Porque aparte Dice que es un vicio Ya me envicié en esto Y ya tengo 25 animales 30 animales Pretendo Llegar a poner mi PIMS Porque ese es mi sueño Vivir de esto y todo ¿Para mí también me sirve el curso? Sí Si te quieres responsabilizar De manera total De tu PIMS O sea Tú hacer todo Llevar los controles De nacimientos Llevar Este Los marcajes Llevar los trámites A semarnar Hilos a recoger Questionar Todo Si realmente te interesa De tipo completo Lo puedes hacer Y si Quieres conocer Cómo se hace También lo puedes realizar Porque pues así Ya no te Yo creo que es una obligación No te haya ningún problema Sí Es como Te va a ahorrar Hablábamos Por ejemplo Una vez Dice Cuéntamelo Porque hablábamos Digo Es una de muchas Constantemente estamos platicando ¿Tú te has enterado De algún fraude? De mucho No es chisme Pero así frecuentemente ocurre O sea Hay gente que te dice Yo te lo gestiono El valor que sea No lo voy a criticar Si es mucho Si es poco El valor que te pongan Pero después te cobran servicios Que no requieres O te los cobran Y te dejaron a la mitad Del trámite Y nunca te contestan Ni se hacen los ofendidos Nada Si hay gente Entonces Es mejor Ubicar a personas responsables O sea No soy el único Hay muchos en esta área Que si realmente son buenos Entonces Vayan informándose Vayan conociendo Y entiendan Porque esa persona Les va a cobrar Lo que les va a cobrar Porque se tiene que responsabilizar De manera correcta Y también ustedes Deben de saber Que es lo que tiene que hacer Para que no Queden incompletos Su trabajo Y bueno Vamos a una parte interesante ¿Cuál es el costo del curso? El costo tiene un valor De 5500 Por los 5 sábados Por los 5 sábados En él se incluye Todo el material impreso Todas las cosas Que se van a requerir Para la actividad práctica Y este Bueno Un coffee break Y todo esto Que siempre por lógica O de manera natural Están cubiertos Este Y internet Acceso de internet Porque muchas cosas Te repito Son prácticas Entonces Es mucha interacción Entre todo Entonces Eso es lo que cuesta Realmente O sea Ni siquiera es como El pago de mi servicio Es el pago De los materiales Realmente Lo que se necesita Totalmente Alguien Generalmente Eso se los voy a contar Yo Yo ya tengo Yo antes de llegar Con Alejandro Antes de que Dios Me iluminara Y ya había yo Cotizado con varios Hay gente Que te puede sacar La pinza De los 5 mil pesos Hasta te pueden cobrar 35 mil Por una pinza Depende del trato Que tengas Y todo Pero Generalmente Cuando estaba La de 5 mil pesos O sea Cuando yo empecé Con esto Te cobraban mil pesos Por un plan de manejo El problema Es que nunca pasaba Antes de Semarnat Tú llegabas Comprabas el plan de manejo Lo ibas a meter A Semarnat Y nunca pasaba Y al final Lo acababas haciendo Tú Viendo que nada De eso había funcionado Y luego La otra Después de eso El plan de manejo Es una cosa Que tú tienes Que tener básica Porque te va a estar Diciendo Que tienes que hacer En todo momento Cuando tengas la pinza Este costo Tiene 5 mil 500 Te van a enseñar A hacer el plan de manejo Y lo más importante Es que Tú te vas a enfocar En las soluciones De los problemas Sí O sea Realmente Otros cursos No vamos a hablar mal De los cursos Tienen otros objetivos El mío es enseñarte A resolver Lo que comúnmente Se vuelve un problema O sea ¿Qué es lo que se fijan Para que te lo devuelvan 20 veces? Bueno Eso es lo que yo Te voy a indicar Pongan atención En esto En esto En esto Para que no te lo devuelvan Te voy a enfocar A solucionar Y a enseñar Pero ya temas Muy puntuales Para que tengan El menor número De problemas O de preferencia Los mismos Y bueno Ahí les va La justificación económica El costo de 5 mil 500 En algún momento Yo creo que igual A ti te va a sonar Ay 5 mil 500 Te voy a contar una historia Y esto es acá Reciente Tengo un cliente Que acaba de llegar Con nosotros Me dice Hace 4 años Me quedo sin trabajo Me renuncian Y me dan un quinequito Tengo un dinero extra Y yo ya sabía Donde me tendría que ir Porque por ventajosa Para él Su familia tiene negocio Entonces iba a regresar Al negocio familiar Ya tenía resuelto Lo de su comida O sea Su bonutención Estaba resuelta Pero el punto es ¿Qué voy a hacer Con ese dinero extra Que tengo? Y de repente Le habían gustado Siempre las aves Y díganme Si no Muchos de nosotros Estamos en ese punto Tengo un dinero extra Quiero vivir mi sueño actual Mi sueño actual Es trabajar con aves Y de repente Se encuentra una persona Aquí en Toluca Que no voy a decir nombres Y le cobra 2 mil pesos Por sacarle el plan de manejo Una semana después Ya no le contestaba Ya no estaba Ni nada 2 mil pesos menos A los como el mes siguiente Le presentan a otra persona Que le iba a resolver Sus problemas Iba a sacar el plan de manejo Y todo Y le cobra 5 mil pesos Y este chavo Se pone hábil Le chorea Le echa choro Y todo Y se lo baja A 3 mil pesos En este momento Vas a poner pausa Tu video No ahorita Pero me acabo de ver Y le vas a dar like Si para ti está bien Eso de que Ah fuerza Le bajó 3 mil pesos Eso es un super punto ¿No? Y ya después de ahí Le das otra vez play Y empiezas a escuchar El punto es que Le empieza a hacer el trámite Le empieza a decir Firma unos documentos Hace todo el show Supuestamente Y después de eso ya no Y eso es real El caso es tal cual Ya no Ya nunca apareció ¿Qué pasa con este chavo? Para empezar Invirtió en una pareja de aves Que al momento Ya nada más tiene una No sé qué le pasó No que me contó Qué le pasó a la otra Pero nada más tiene una Y la otra se quedó decepcionado Porque le quitaron 5 mil pesos Su costo De oportunidad Para aprender Que no puede confiar En cualquier persona Por 5 mil pesos Este curso te va a evitar Que te hagas eso Y aparte vas a salir Con un aprendizaje Bien llevado Y no la fuerza Por 5 mil 500 Esto es un punto Extra eso Te vas a un lugar De primera en Ciudad de México Te vas a estar En un lugar tranquilo Donde te vas a poder O sea vas a eso Vas a enfocarte Bueno si vas a aprender Que sea en un lugar agradable O sea por lo menos Nos ha tocado Que vamos a cursos En un lugar horrible Y a veces Desde que la silla te duele Y ya te quieres levantar Porque ya ha pasado 10 minutos Hasta que está oscuro No puedes escribir Y te sientes inseguro Entonces lo que yo busqué Y este proyecto lleva Desde junio O un poquito antes Organizándose Son lugares agradables Lugares de fácil acceso Lugares seguros Para ustedes Donde puedan dejar el coche Que no les roben nada O que el parquímetro No les cobre de más O que tengan estacionamientos cercanos Que tengan lugares para comer Relativamente económicos Y agradables O si quieren ir a un restaurante El coche Están a su derecho Sí, sí, sí Pero que fuera agradable Que pudieran tener acceso A internet Que las pantallas O sea, tengan un número Correcto de pantallas No solo un proyector Que no estén chuecos Que la mesa esté A la altura correcta O sea, son detalles Que yo sí me fijo mucho Porque así quiero mis cursos Así quiero ir a un curso Y estar cómodo Entonces eso Si eso es lo que yo quiero Es lo que tenemos contra la gente Sí Y extra eso El punto es Un punto ventajoso Que le decía Alejandro Que está Cuando ya sabía Pero estaba demarcándolo Ustedes van a tener contacto Van a conocer mucha gente O sea, para todos aquellos Que no saben tanto del medio Que van a entrar a un medio Y que van a ver También se van a contactar Con gente que es Este Que está Muy bien relacionada Y que les va a dar Un trabajo correcto ¿No? Entonces Eso es un hecho La gente se va relacionando Con los que están Entonces En nuestro caso Nos hemos trabajado muy bien Alejandro trabaja muy bien Yo llegué con él Y estoy agradecido Y mucha gente Del medio Lo tiene muy bien ubicado ¿No? En este punto de Sabes que si quieres Que te resuelvan los problemas Y eso no es choro ¿Eh? Créanme que no es choro Yo creo que si lo ven Si lo llega a ver la gente El video de este video Lo llega a ver a gente Va a ver mucha gente O sea Me enteré de que aquel cuate Ya está viendo Y ya le habla Alejandro ¿Por qué lo buscan? ¿Por qué les resolvió los problemas? A mí me resolvió ese problema Entonces Pues la recomendación Al ser 100% Debo todo Un punto muy importante Que se me hizo Es Basada Es muy práctico Tu curso es muy práctico No te vas a estar ahí Como que Choro O sea Si hay que leer Como el artículo Pero no les voy a leer Los 20 artículos previos O sea Este artículo está bien Cuidado con tal Se maneja de esta manera Este es el principio básico Ahora vamos a ejecutar Todo lo que se pueda hacer Respecto a sesión Y por eso no te fuiste Una computadora ¿No? No fuiste a hacerlo en línea Porque ya también Ya estamos hasta aquí No O sea El primero es incómodo Ya estar en línea Luego Generas una red De conocimiento Y de contactos Cuando trabajas Con una persona Con el que está a la derecha Esta vinculación O esta interacción Te permite generar Redes más fuertes Donde puedes confiar O no en la persona Esa es la decisión Puedes decir No le compres a Sergio Porque acabo de ver Que es un mal creador O si comprele a Sergio Porque creo que es La primera opción Que yo te ofrece Al final ¿Qué me garantiza Que yo tomando tu curso Voy a aprender No aprender Esa es cuestión tuya Pero ¿Cuál es la garantía Que tú das Que llegues Más cercano al éxito? Exactamente Ok Bueno Está limitado a 12 personas Y está limitado a 12 personas Porque yo no voy a trabajar Con 50 Y No le pongo atención a 50 Prefiero hacerlo pequeño Trabajar con 12 Y estar atento A esas 12 personas Tanto en hacer El plan de manejo Como en todos los trámites Y dudas que tengan De manera subsecuente Bueno entonces Lo que O sea Si me puedo enfocar A 12 personas Y no es que lo haga ahorita Y lo haga en 6 meses Si no lo voy a hacer cada año Para que durante todo ese periodo La gente si tiene dudas Si necesita apoyo Nosotros los estamos apoyando Digamos Gratuito O sea Porque ellos ya aprendieron Solo es seguir los guiando Ok Entonces ¿Algo más que quieras agregarle En el control de todo esto? Creo que es todo Espero Les interese Espero Se inscriban Son 12 personas Parece Poquito Pero probablemente Ahí vamos con algunos inscritos Contáctenme Y podemos ver Cómo nos organizamos Para que parten su lugar Y una forma de pago De que inicie el curso O un poquito Ok Bueno Ya vieron El contrario Evelin está poniendo aquí Y lo más seguro Es que en la descripción del video Les dejamos el contacto De Alejandro también Para que lo tengan Yo ya hay gente Que ya está interesada En el curso Y que ya sabe Que está 100% recomendado Por nosotros Entonces El curso Ya quedamos que es para La mayoría de la gente Pero en cuanto a los Trámites que vas a manejar Bueno Está Hay que aclararlo Es para aún más PIMS y colecciones particulares Intensivas ¿Qué quiere decir esto? Que van a manejar ejemplares De fauna silvestre y flora En cautiverio Y bueno Extra esto Cuéntanos un poquito Porque a mí se me hace muy importante Que lo pongas El punto de que te acaban De aceptar un proyecto Bueno Semana tiene un proyecto De subsidio Y fortalecimiento Que se abría Cada año Después de la pandemia Antes de la pandemia Se suspendió Y se otorgan recursos A aún más Y ahora a PIMS Con alta importancia De conservación O de investigación Pero vinculando A las comunidades La parte cultural La parte ecológica Y la parte científica Este año En un proyecto Que trabajamos Tanto nosotros Los técnicos Como los dueños Tenemos que trabajar En conjunto Y logramos Que este año Fuéramos uno de los Once Si no mal recuerdo Que se les designaron Recursos Para el proyecto En un proyecto Que estamos trabajando En Guerrero Sobre lo dermas Principalmente Entonces bueno Tuvimos la No voy a decir la suerte Pero si Si tuvimos Los conocimientos Y la justificación Correcta Para poder Hacernos acreedores Ese subsidio Y que esa UMA Tenga Pues una ventaja En desarrollo De instalaciones Y conocimientos Si Otro de los Spoiler Del curso Es que se va a hacer Una simulación De cómo sería Una infección De perfecta Que es la Que todo mundo Entiende Entonces Se les va a decir A ver Este sería el proceso Te van a pedir Toda esta información Y tú tienes que Realizarlo De esta manera O sea Desde cómo recibes A los inspectores Qué documentos Debes de revisar Qué es lo que tú Les presentas Qué se firma Qué no se firma Todo ese proceso Es el plus De la parte del curso Por eso son Esas pláticas Es mucho práctico Y mucho de tareas Entonces Esperemos también Les sea atractivo Porque No es como Tan común Ya es eso Entonces eso es como Muy importante Para que vean Los puntos que se tienen Precisamente por eso Se hace en vivo Y sobre todo en vivo Porque son cosas prácticas Si está muy bien La educación en línea Pero entendemos Que estos son animales Es estar constantemente Con ellos Son plantas Es todo esto Y tenemos que hacer Las cosas prácticas Yo al menos Para mí Yo prendo más en vivo Que me están diciendo Que tengas interacción Funcionan todos tus sentidos A estarlo Como posponiendo Y aparte Es un lugar súper chido O sea Nada más Métanse a ver Dónde está Para que vean Y si se se ripó Algo más que quieras ¿Algo más que quieras? Pues cualquier duda Ahí estamos En lo que necesiten Y este Aunque no trabajen conmigo Los puedo apoyar En lo que quieran Digo No les voy a hacer El trabajo Gratis ¿No? Ya no Pero Ya no Porque antes Si lo hacía Obviamente Entendemos dentro de esto Como se los digo A muchos de los que me escriban También para que Oye A mi serviente le pasó esto Tienes un tiempo limitado En el día de trabajo No hay por trabajo No hay por trabajo Por relaciones Todos Tienes un tiempo limitado Y a veces tienes que priorizar Entre la gente que le vas a contestar A veces no te da Porque a veces no podemos contestar Todos los mensajes Precisamente por eso También del curso Al final me estabas diciendo Si vas a seguir el asesoramiento Con ellos ¿No? La gente que fue al curso Vas a seguir con ellos ¿Cómo te fue con tu proyecto? ¿Si lo llevaste a cabo? ¿Si lo llevaste a cabo? ¿Si nos apoyarlos En oye ¿No salió esta eventualidad? ¿O que se puede solucionar De esta manera? Pues que más quieren chavos De verdad es que Más no se les puede dar Si lo quieren hacer Si ustedes quieren seguir su sueño De esto y todo Tienen que hacerlo El costo está súper bajo Yo se los digo Es una tercera parte De lo que les cuesta Como tal Una PIM es básica Porque es súper O sea Como tal Van a aprender cómo hacerlo Es 100% aviéntense Métanlo Y tienen un montón de ventajas Al estar innovando Porque eso sí lo quiero dejar claro Porque a mí A mí Ese es mi punto personal Me molesta mucho Cuando la gente llega Y se copia las ideas Las ideas no es bronca Son de todos Pero se copia la solución De las cosas Y las empieza a hacer ¿No? El llegar y decir Ay es que yo lo vi Lo estoy haciendo Al está innovando No está O sea Esta revisión Que se hace Esa supervisión Que se va a hacer Este para presentarte A tres personas Al final Que te van a hablar De los éxitos que se tiene Ese darte las soluciones Precisas Del plan de manejo Que vas a tener No lo tiene ninguna otra persona Y no es por hacer menos A las demás gentes Simplemente Los cursos que están ahorita No cumplen con este punto ¿No? Tienen otras ventajas Otras cosas Ustedes lo pueden ver Pero en este caso Que estamos hablando De este plan Está súper bien hecho Súper recomendado Y la neta No se tomen tanto el tiempo Va a estar súper chido Y este Pues bueno Ya están los datos Contáctense Inmediatamente con Alejandro Para cualquier cosilla Y si tienen dudas Y si tienen dudas Pues ahí nos comentan ¿Saben? Ya por cierto Alejandro Tiene una ¿Es PIMS o UMA? Un PIMS Un PIMS De reproducción Y rehabilitación de alcohol Gracias Ya ven como se complementa Todo bien chido Para que vean Ahí está Ahí vean esta belleza ¿Cómo me dijiste que era? Es un híbrido De Alcón peregrino Con feripante De la cara que tiene ¿Qué me dijiste? De bonachón Ándale Sí de bonachón Es que sí está bien tierno Y todo Y ves aquel otro Y el otro sí tiene cara de Es el de seguridad Sí de algo Ve Aléjate Nos retiramos Con esta bonita estampa De la cara de los animales De los que nos están hablando Sergio Díaz Alejandro Los Alejandros Se traen Y su papá Los señores José Luis Están atrás Nosotras Ustedes Los queremos mucho Que estén bien